Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen son propiedad de Viacom CPS y Panamón. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, porque son de Viacom CPS y Panamón y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de muchos años del canal Memory Alpha Archivos Star Trek Renovado. Su misión, explorar todo el universo y llegar a donde ningún youtuber tricky ha ido jamás. Bienvenidos a la nueva etapa del universo Star Trek en Youtube. Yo soy Blahawk, el asesor, no solamente asesor, amigo, confidente del universo Star Trek. El canal que marcará la pauta de ahora en adelante. Bienvenidos a mi canal y suscríbanse, den like y compartan el contenido de nuestro canal. Buenos días y buenas noches. Yo soy Blahawk, este es su canal de stream en Twitch, Archivos Digital Comic Universe. Este será un directo que después, debido al debate, será resubido para el canal de Memorial Park, Archivos Star Trek. Bueno, en esta ocasión tenemos la temática sobre las películas clásicas de Star Trek o que nosotros en algún momento lo hemos conocido como Viajes a las Estrellas. Vamos a iniciar un ciclo donde vamos a discutir, a debatir, a analizar una retro reseña, digamoslo así, de dos en dos. Vamos a tratar las dos primeras entregas. Esta será una serie de streams programados, trataremos que sea en los fines de semana, en la medida que no vayan a surgir algún tipo de percance. Bueno, en esta ocasión tengo como invitado a señor Trivias y me gustaría que se presentara a todos y antes de arrancar para empezar a hablar ya de las películas. ¿Señor Trivias? Sí, aquí ando. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer y honor participar en este tipo de directos o actividades. Y bueno, yo debo confesar que sinceramente que yo soy, no digo que soy un inexperto porque igual he consumido mucha mercancía de Star Trek, muchos productos de la franquicia. Pero obviamente igual estoy siempre en un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento con la franquicia. Obviamente sé mucho más de Star Wars que de Star Trek. Me he visto algunas películas de Star Trek, he leído por ahí algunas novelas y cómics de la franquicia, tanto antiguas como modernas. Digamos que igual tengo cierto contacto con la franquicia, no al mismo nivel de contacto que con Star Wars, pero igual disfruto de la franquicia, me gusta y siempre estoy en esta vía de aprender nuevas cosas de la franquicia, conocer nuevas especies, personajes y conceptos. Bueno, básicamente eso sería lo que podría decir y espero obviamente que el público se la pase bastante bien y comente lo más que se pueda. Ok, bueno. Básicamente como decía señor Trivia, yo igualmente justamente me pasaba o me ha pasado con eso mismo. Yo por eso decidí hacer mi canal de Memoria Alfa, yo lo cuento precisamente pensando en rescatar a esta franquicia, pues obviamente es televisiva. Hay muy poco canal que realmente habla de estos temas, de eso pues se cierra mucho como en el círculo de los diferentes, como se llama, grupos de sociales, de redes sociales, pero digamos no pasa mucho. Yo he visto que he hecho canales que solo te hablan de otros temas, pero de Star Trek te encuentras con páginas no menores de 2, 3 mil suscriptores. Y bueno, la idea a veces es que no nos quedamos como, como se dice, no en una carrera de competición de canales, ¿no? Pero sí de una franquicia que igual no era valorada, cualquier franquicia tiene su tema, ¿cómo se dice? Bueno, malo. Pero igual, entonces aquí ya precisamente trayendo ya colectación, por eso es que hoy vamos a hablar justamente de las dos primeras películas de Star Trek. Bueno, la primera obviamente, vamos a proyectar de ahora sí la primera, porque esta tiene un poco que ver con el desarrollo de una antigua... de un antiguo proyecto que se... que la Paramount Television en la época de los años 70 está intentando traer de vuelta la franquicia de ciencia ficción. Obviamente, pues, es una película que se estrena en el año de 1979, fue filmada precisamente por un galardonado director, justamente Robert Wise, era más conocido por una serie de películas de drama, de... una que otra ya había trabajado con algo de ciencia ficción, pero realmente una franquicia que está basada en la televisión va a ser de Motion Picture, como se conoce en inglés, o en español como Star Trek la película, o Viaja a las Estrellas la película, bueno, según en la latitud donde se haya doblado, obviamente, hay que decir que esto nace alrededor de comienzos de los años 70, pero el impulso de la franquicia de George Lucas, lo que es Star Wars, ponen de vuelta en el escenario de la cultura pop a Viaja a las Estrellas, entonces, como ya se había filmado una serie brevemente de animación, que era como una especie de continuación de la anterior serie, y luego iba a haber un proyecto que era la serie Fase 2, de hecho, es un proyecto que incluso después hubo... ¿Cómo lo llamaríamos? Fue incluso rescatada por un grupo de fans en el 2004, un proyecto, pero aunque tiene un rollo un poquito diferente a la historia, ¿no? Pero en el caso de Fase 2, se estaba planeando que esta serie de televisión llegara para mayo de 1978, ya se estaba... iba a haber uno que otro cambio en los personajes, algunos iban a continuar, otros... Por ejemplo, teníamos a personajes como el Teniente o Teniente Home, que era un vulcano, iba a ser como el reemplazo espiritual de Spock, un personaje que al final se descartaría para las películas, luego un Comandante Decker, que de hecho va a ser uno de los personajes que va a aparecer en la primera película, y la Teniente Ilia, que justamente es la otra protagonista del elenco. Bueno, esa serie originalmente iba a incluir a William Shatner, como el Capitán J. St. Kirk, de Forrest Kelly, que es el médico a bordo, como lo conocemos como Bones, o sea, Leonard McCoy, que el apodo, bueno, ya saben. Asimismo, en esta ausencia de esta serie importante que se planeaba, es que Leonard Nimoy no iba a estar, porque pues para esa época una serie de, digamos, obligaciones del actor le había tocado desistir del proyecto, en ese tiempo pues tenía otros proyectos televisivos, ya se le conocía unas apariciones especiales en series como Misión Imposible, La Gente de Cipoll, entre otros. Asimismo, tenemos a los demás actores del elenco que regresaban como Montgomery Desalpa, el personaje que hacía, el actor, perdónenme, le digo, el personaje de Montgomery Desalpa, que ya le hicimos en el mundial, el nombre del actor, que sí, de hecho es un actor de ascendencia a, bueno, el personaje sí es escocés, pero era interpretado por, por el actor James Doohan, por cierto, James Doohan, y que recientemente lo repitió justamente Simon P., que es un conocido actor en el rebote. Bueno, el actor de James Doohan es más conocido por su rol del ingeniero de la nave Enterprise, como Montgomery Desalpa, uno de los actores que más recordados hemos visto, de hecho incluso tuvo apariciones hasta en la serie La Nueva Generación, donde él estuvo en una escena muy peculiar, que de hecho estuvo, bueno, lo vamos a explicar, de pronto, disculparán si espoileos, un personaje de los más queridos de la franquicia, y tiene una aparición muy especial 100 años después de los acontecimientos de la franquicia, pero bueno, eso es otro tema para discutirlo ahí más adelante. El caso es que gran parte del elenco se centraría en algunos aspectos de la historia de la nave, que iba a aparecer justamente en ese arco de la película, Entonces, esa concepción de esa serie, entonces decía que a lo largo de los años 70 se habían hecho varios intentos de una película de Star Trek, incluyendo un proyecto de Rodenberg de 1975 llamado The Good Time, y otro titulado El Planeta de los Titanes, del que llegó a hacerse solo el guión, y que finalmente fue abandonado en 1977. Y en lugar, pues pasaría a la nueva franquicia de televisión de Star Trek, que en este caso sería para un nuevo canal en ese momento en Estados Unidos para la Panama, ¿no? Ese anuncio se había hecho justamente en 17 de junio del 77, con una fecha de inicio para febrero del 78. La preproducción justamente se explica que en esa serie ya tenían armado todos, pero debido al éxito que tuvo la primera entrega de Star Wars, entonces abandona completamente el proyecto, y todos los elementos que se iban a utilizar en la película se pasaría, sobre todo lo que es la parte del guión, obviamente con algunos ajustes y algunos cambios radicales, tendríamos Star Trek, la película, obviamente esta película que se estrenó el 7 de diciembre de 1979, y por el mencionado director Robert Weidman. Bueno, obviamente, para ser exactos, este iba a ser el tercer filme del director, obviamente había dirigido, si mal no me acuerdo, una de esas películas, La amenaza de Andrómeda, bueno, y justamente Star Trek The Motion Pictures revitalizaría a la franquicia, a pesar de que en su momento, pues no fue al comienzo bien recibida, por la trama de pronto un poco lenta que se iba a formar acá, pero ya a medida que uno va avanzando a ver las secuelas, uno va a ver que las películas van a tener un poquito más de acogimiento para los fans, obviamente incluso es una película, como decíamos antes, con el sentido antes de comenzar, el directo, que es una película que a pesar de todo es infravalorada, igual es una historia en la que nos trae ahora el papel de el almirante, ahora está haciendo, aquí ya nos habla de que el almirante Kip ha sido ascendido a almirante, él viene justamente a supervisar al nuevo capitán de la nave, al capitán Decker, obviamente, aquí al personaje de Leonel Nimoy por primera vez, después de su momento en que él no había podido por los compromisos, él regresa para la película en su rol de comandante como el comandante Spock, lo mismo regresaría a Regañadientes, que esa es una escena muy cómica, de hecho es curioso por la forma en que es mostrada al papel de DeForest Kelly como el comandante del Dr. Leonard McCoy, James Duhan regresando ya como comandante, o sea, lo que hacen en la flota estelar, los rangos, comandante Montgomery Scott, George Takei regresaba como el teniente comandante Hikaru Zulu, Walker Kenning, el actor de ascendencia rusa, que por cierto de ahí también radica esa multiculturalidad que tiene la franquicia en las series de televisión, que era el teniente Pavel Shekhov, el timonel en el pasado de la nave, Nichol Nichols regresaba como la teniente comandante de telecomunicaciones, la comandante Ujura, y yo la Ujura, Michael Barnett, que es la teniente comandante, la doctora Christine Chappell, obviamente, a Green Lace Whitney como la jefe de transporte, Janice Brandt, por cierto, Janice Brandt la conocemos justamente como número uno, era la asistente en la serie de televisión, y debutaban en el elenco, Perse Scambatta, la teniente Ayla, Stephen Collins como el capitán comandante William Decker, y Marlenar como un capitán sin nombre, Klingon, obviamente porque es una escena que abre sobre los acontecimientos que van a ocurrir sobre la película. Bueno, señor Trivia, te doy la palabra, bueno, vamos a proyectar de una vez la imagen, mientras va a estar contándonos de su perfección, de lo que encontré más o menos de la película. Sí, bueno, antes de empezar debo decir que la película precisamente la vi para este directo, como les digo, yo recién estoy conectándome con la franquicia, bueno, tengo obviamente, tengo mi, digamos, tengo mi conocimiento previo, tengo mi base, que son la trilogía, que son precisamente mi base, viene a ser la trilogía de películas, de J.J. Abrams, este reboot cinematográfico, y como les mencioné hace un retiro atrás, también me he leído varios cómics, me he leído también varias novelas, e inclusive varias enciclopedias por ahí de Star Trek, pero obviamente una cosa es leer y otra cosa es ver las películas, y entender también las series propiamente tales. Pero bueno, ¿qué podría decir de esta película? Bueno, en general, en general la considero una buena película, una buena película a secas, no es mala, por ningún motivo es mala, considero, considero en sí que la película está bastante infravalorada, está bastante incomprendida, ¿infravalorada en qué sentido? Infravalorada porque no le han dado el respeto que se merece, no le han dado el valor que se merece, no le han dado la importancia que se merece, ahí con eso ya creo que ya me entendieron la idea, así que vamos con el segundo punto. En cuanto a la historia, la historia está bien, la historia es buena, funciona, obviamente la historia tal vez la podrían haber contado de una mejor manera, la podrían haber planteado de una mejor manera, y hubiera funcionado mucho mejor, hubiera captado mucho más la atención del público, hubiera sido más atrayente para el público, pero no se pudo lamentablemente, pero en general, en términos generales y amplios, la historia funciona, la historia en general está bastante bien. ¿Qué más? En cuanto al tema del reparto, los actores lo hacen bastante bien, bueno, muchos actores repiten sus papeles, como por ejemplo Leonard Nimoy en el papel de Spock, y los demás que ya conocemos, claro, por ejemplo, el actor que interpreta al general, al capitán James Kirk, los actores que interpretan a McCoy, y a McCoy, y los demás, se entiende que, bueno, ya, el tema a lo que voy, es que el reparto, el reparto de por sí está bastante interesante, amplio y variado, un reparto bastante poderoso y potente, y en este contexto, decir que, que la incorporación de estos personajes nuevos, por ejemplo, el, 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 digamos, el, el, digamos, Decker, sí, Decker, Decker, Decker junto con su, sí, Decker, Decker, voy a decirlo solamente por el apellido, porque es más simple, Decker, Decker junto con su, con su novia, o con su interés amoroso, mejor dicho, porque no le dan a las novielles, su interés amoroso, son dos personajes que, a mi entender, son interesantes, y no solamente interesantes, sino que hasta cierto punto son carismáticos, son personajes que realmente le aportan a la historia, realmente le aportan a la trama de la película, lo cual para mí cuenta bastante, cuenta mucho, también está el tema de, por ejemplo, acá vemos igual esos roces, esos roces, digamos, verbales e intelectuales, entre Decker y el Capitán Kirk, lo que me pareció genial, sobre todo al principio de la película, también vemos, seguimos viendo esos roces entre, entre McCoy y Spock, que ya lo, ya lo veíamos de manera previa, de la serie, en la serie sobre todo, en la serie original, pero acá lo vemos un poquito más acentuado, un poquito más desarrollado, y evolucionado, dicho conflicto o roce entre, McCoy y Spock, lo que me parece también, bastante bueno, genial, y, qué más, qué más podría decir, bueno, los personajes, los otros personajes, por ejemplo, Jura, Zulu, están bien, porque están cumpliendo su labor, su rol, dentro de la película, así que, en general, todo bien, como en cuanto al reparto, como le digo, está bastante bueno, nada que decir, nada malo, nada malo, ninguna queja ni reclamo, qué más, qué más, el villano, el villano, bueno, no es un villano genérico, no es un villano genérico, pero tampoco es un villano espectacular, ni maravilloso, es un villano, digamos, normal, un villano, entre comillas, equilibrado, no es bueno, pero tampoco es malo, es un villano que funciona, pero lamentablemente, el villano tiene un carácter, lamentablemente, este villano, el villar, el villar, tiene un carácter, marcadamente, filosófico, y existencial, lo que obviamente, puede provocar, disgusto, y hasta cierto punto, confusión en los espectadores, sobre todo, si eres espectador casual, de la franquicia, qué más, qué más, podría decir, bueno, es un relación con el villano, y ya para ir cerrando, como quinto punto y final, decir que la música, concretamente la banda sonora, está bastante bien, una banda sonora, interesante, disfrutable, y hasta cierto punto, épica, y en general, como les digo, ya para ir cerrando, recapitulando un poco, mi opinión, decir que, como les digo, es una buena película, una buena película a secas, no es mala, ni tampoco es excelente, pero que la película es buena, es buena, y por lo menos, por lo menos, mínimo, mínimo, merece verse, aunque sea una vez, una vez, pero el tema es que, hay que verla, con calma, con calma, en este caso, hay que verlo con calma, hay que verlo con calma, en el sentido de, hay que verlo a tu ritmo, no piensas que la vas a ver, la película de corrido, así, de manera seguida y consecutiva, las dos horas, no, tienes que verla con calma, por ejemplo, puedes ver los primeros 40 minutos, ya, descansas, por ejemplo, un ratito, te vas a comer algo, regresas, te ves unos 20 minutitos más, ahí con calma, porque la película igual, es un poquito, hasta cierto punto, compleja, y hay que estar acá, muy atento y concentrado, al tema de, de los diálogos, acá los diálogos, en esta película, son algo importantísimo, algo fundamental, porque no solamente los diálogos, te permiten entender mejor, la historia de la película, sino que también te van a permitir, entender, la dinámica, la dinámica, de las relaciones sociales, entre los distintos personajes, entre Spock y Kirk, entre Spock y McCoy, entre Decker y Kirk, etcétera, etcétera, entonces, hay que estar atento, a los diálogos, principalmente, para entender la historia de la película, también, hay que estar atento, a los diálogos, para entender la dinámica social, de los personajes, y también hay que estar atento, a los diálogos, para entender, por qué ciertos personajes, actúan, como actúan, se comportan, como se comportan, como eso ya va a cerrar, decir, buena película, infravalorada, incomprendida, podría haber sido mejor, claro que sí, pero mala, mala, no es, eso nada más. Exacto, opino exactamente lo mismo, porque, justamente, la historia comienza, a tomar en cuenta, que, primero, hay, el personaje de Spock, aquí, va a aparecer, un poco más, de tiempo después, y por lo general, no siempre los va a ver juntos, tal como, siempre ocurre en la serie, justamente, según la cronología oficial, esto ocurre, más o menos, unos dos, tres años, después de, la misión de cinco años, se explica, por ejemplo, que la nave, la interface, ha sido repotenciada, actualizada, y va a haber algunos elementos, muy cómicos, de pronto, sobre todo, si uno mira, el personaje, que va a ser, el actor, Jake Duham, que es Montgomery Scott, obviamente, aquí encuentra, cosas que, que de plano, de pronto, son momentos, importantes, porque la serie, no solamente fue seria, también tuvo momentos, y bueno, en toda la franquicia, hay momentos, donde, se reparte, acentuado el humor, no es un humor exagerado, de algunas películas, de ciencia ficción, o de alguna típica comedia, obviamente, es un poco compleja, hay que ir, como dices, paso a paso, hay elementos, hay que entender, que se desarrolla, en el espacio exterior, hay un elemento interesante, que hay un cameo, lo que para ese entonces, era el, los enemigos, de la federación, que es el imperio Klingon, porque hay un fenómeno, que va a ocurrir, a través de un, de una inteligencia artificial, que se desarrolla, toda la historia, a mí, lo que me gusta, sobre todo, es que, quizás, por algo, se le debe, los planos, a Roderberry, eran los planos, que se utilizaban, para proyectar, por ejemplo, las naves en el espacio, el CGI de la época, es lo que corresponde, no sé, si de pronto, me parece, o de pronto, porque de pronto, las versiones ya de, de versión digital, o en la versión doméstica, porque hay veces, cuando, en las primeras versiones, tú notas, que para ese momento, pues, los efectos especiales, son muy buenos, no sé, no sé si es porque, cuando tú ya, te coges como, como decir, el, el cariño, a ver este tipo, de películas, de alguna manera, tratan de, envejecer lo mejor posible, hay otras que, no se notan muy bien, creo que, viendo lo que, lo que nos muestra, es una película, pues, decente en ese, en ese aspecto, porque pues, no es tan fácil, más aunque es una película, de finales de los años 80, y fuera de eso, conseguir algo, para, para recuperar, las expectativas, de los fans, no era tan fácil, estaba, por eso decía, Star Wars en vigencia, justamente, Panamón, se tuvo que poner las pilas, en ese tiempo, porque, la serie de televisión, podía haber sido opacada, precisamente, por lo que es Star Wars, entonces, comienza esta película, no va a ser muy fácil, por el recibimiento que tiene, tiene recibimiento mixto, sobre todo, porque, habían algunos personajes, de pronto, que se esperaba, que, que no iban a ser los protagonistas, aquí vamos a ver, sobre todo, el papel, tanto de Kirk, como ese enfrentamiento, del comandante Decker, porque son los que van a tener, ese, ese, ese acogimiento interesante, porque, primero, el otro, está recibiendo, el apoyo, del ahora admirante, James Decker, que luego, viene el rollo, de que, debido a que, de que era la nave más cercana, al fenómeno, de lo que ocurre en la película, entonces, ese duelo, por, ese, ese, como se dice, como lo podríamos llamar, el momento, en que el personaje, de, de, de Decker, como que se siente frustrado, porque, al ver que es el superior, quien asume el manto, y él esperaba asumir, su primera misión, como que empieza a cuestionar, ese tema, e incluso va a ser, protagonista, de algunos roces, con su capitán, bueno, vamos a ver muchos fenómenos, que, son muy típicos, de la franquicia, que, cuando una nave viaja por el espacio, hay ciertos efectos secundarios, de, del viaje, sobre todo, porque, ahí explican los, con las actualizaciones, que recibe la nave, y, algunos de esos, son, lo que va a ser crucial, para, poner justamente, como un poquito, la tensión, entre los personajes protagonistas, bueno, vamos a ver también, el, el rollo, de la, del, del set, de este, aquí vamos a decir, es como una especie, ente artificial, es una inteligencia artificial, que juega como el papel de, del malo, de la película, claro, que aquí no es un malo, sino más bien, es una especie de máquina, aquí la llaman, biller, que biller, es una especie de máquina, que, cree que, busca, pasar al siguiente nivel, que está investigando, el, el mundo de hogar, que busca, preguntar, bueno, hacer una serie de preguntas, y el rollo de la temática, la inteligencia artificial, se, se, se expone un poquito bien, por acá, porque, aquí nos lo presentan, como una máquina, que busca un propósito, y ese propósito, justamente, lo va a llevar a, al sistema solar terrícola, y entonces, es donde se va a desarrollar, todo el, el acontecimiento, de la película, bueno, en ese aspecto, técnico, de la parte de efectos especiales, como lo ve, eh, señor Trías, para la época, disculpa, me dijiste una, una cosa, ¿verdad? Sí, ¿cómo te parecía, para esa época, en que, o sea, como el aspecto técnico, los efectos especiales, que, que se dan, en, en, en esta primera película, sobre todo, lo que es la nave, el encuentro con, con el, con el ente artificial. Sí, no, están, muy bien, están geniales, para la época, estaban bastante bien, y para la época, para la época actual, para el momento actual, para mí, para mí, claro, de acuerdo a mi perspectiva, para mí, se conservan bien, se conserva bien, la película, en cuanto a los efectos, se conserva bien, no, no, no digo que han envejecido mal, ni que se ven horribles, no, no, para mí, están bien, han envejecido bien, han sabido superar la, la prueba del tiempo, y sobre todo, esos efectos especiales, combinados con la música, con la banda sonora, esa combinación entre efectos especiales, y banda sonora, es una correcta mezcla, una correcta combinación, eso básicamente, en una consulta, mira, hay unos comentarios, no sé si los leíste por ahí, ah, sí, perdón, aquí, bueno, los primeros comentarios, son unos emoticones, muy bueno, muchas gracias, de Garpre, muchísimas gracias por pasarte, a veces siempre me muero, en saludarlo, pero muchísimas gracias, bueno, y mi comentario, ahí saludando, justamente a los, a los asistentes, bueno, bueno, ahora sí, volviendo a la, bueno, hay una cosa muy interesante, cuando uno mira, la, la película, y sobre todo, cómo entra, cuando está viendo, digamos, esta imagen, que tiene James Kirk, cuando está volviendo a ver, la misma nave, que, que por años, el capitaneo, ¿sí? y sobre todo, a mí, lo que me gusta, es cómo, recrea, una nave, pues, lo más aproximado posible, porque, pues, hasta ahora, se está comenzando, la idea de llevar películas, para filmarlas, en el espacio, ponemos, por ejemplo, la propuesta, que tiene Tom Cruise, de filmar una película, en el espacio, o creo que James Cameron, no me acuerdo, es un director, hay varios directores, que tienen la propuesta, de hacer una película, en el espacio, pero el caso, aquí, tratan, de alguna manera, acercarse, a donde están filmando, una nave, que va en una cápsula, en el espacio, y, y, y es lo muy bueno, del trabajo que hace, Jerry Goldsmith, que por cierto, es uno de los grandes veteranos, de la composición musical, de las películas, este es casi, en esa época, están casi a la mano, a la par, en la forma, de componer la música, lo que era, John Williams, y, y Jerry Goldsmith, que en paz descansa, murió en el 2005, pues, no se lo conoció, por toda la, musicalización, de la franquicia, Star Trek, sino por otra serie, de películas, que son muy reconocidas, incluso ganadoras del Oscar, incluso si mal no recuerdo, creo que también, tiene reconocimiento, por el Oscar, en este momento, no me acuerdo si es, por la, pero bueno, el caso, encaja perfectamente, con las escenas, que se va viendo, de los planos, cuando está mostrando, la nave, en la interfaz, en la bahía espacial, donde está, perdón, en la bahía espacial, en el muelle espacial, como lo llaman ahí, firma, poco a poco, como cuadro, cuadro, como que se siente, que tú estás en el espacio, y estás viendo, poco a poco, la nave, obviamente, pues acá, en las películas, es muy común, que ocurra, que las naves, no tienen, o sea, tienen, como se dice, el problema, de que, en el espacio, hay ruido, obviamente, acá, sin necesidad, de decir, que la nave, produzca ruido, o no, en el espacio, porque supone que, en el espacio, no hay aire, la música, compensa eso, y le da más naturalidad, a los efectos, especiales, y más aún, también, que a pesar de todo, también, recae, de todas maneras, esa parte, cuando ya tiene el encuentro, con el ente artificial, y en este caso, Biller, bueno, por otro lado, bueno, vemos en la fase técnica, tenemos a los, personajes, sobre todo, ese rol, que tienen, los protagonistas, bueno, está, luego, el papel de Spock, aquí nos lo mencionan, de alguna manera, que, estaba, buscando, un retiro temporal, de la federación, perdón, de la, de la flota estelar, él viaja, a Vulcano, no lo da a entender, de que él está, preparándose, para hacer el colinar, el colinar, según es la tradición, de Star Trek, es el, el evento, en el que, por primera, que, a cierta edad, de madurez, de los, de los vulcanos, siguen, un ritual, en el que, pierden, completamente, sus emociones, y no, se va, se dedican, completamente, a la lógica, de alguna manera, él no completa esto, pero eso es lo que, de alguna manera, por algún presentimiento, que, que tiene, Spock, durante su entrenamiento, que lo va a llevar, justamente, de vuelta, a la tripulación, y a la, y a la reincorporación, a la flota estelar, entonces, vemos ese rol, de un personaje, un poco frío, que, por lo general, siempre, se caracterizan, así más o menos, la forma de percibir, en el mundo, los vulcanos, si, a pesar de que, pues, en la, en la historia oficial, nos está diciendo, que, que, Spock, por lo general, es mitad humano, mitad vulcano, porque, él es un mestizo, él es, hijo de una humana, y un diplomático, de vulcano, entonces, como esa, ese, ese papel, que interpreta, Leone Animoy, y el señor Tobias. señor Tobias. No te escuché lo último, porque se escuchó cortado. ¿Cómo te pareció el papel, del señor, o sea, de Leone Animoy, con el señor Spock, en la película? En esta entrega, o sea, ese rollo de, sí, sí, estuvo bien, bueno, es que, a ver, hay varias cositas, varios aspectos, que señalar respecto de Spock, primero, en esta película, se fortalece aún más, se fortalece aún más, este vínculo social, y de amistad, que Spock tiene con Kirk, ambos obviamente se ven, entre comillas, como hermanos, no hermanos biológicos, pero hermanos adoptivos, al fin y al cabo, en este contexto, ambos se miran como hermanos, aunque no lo son, pero ellos se consideran, dentro de sus mentes, como hermanos, como personas que, que comparten un vínculo, de, un vínculo sentimental, un vínculo de amistad, y un vínculo social, aclaro, cuando hablo de vínculo sentimental, me refiero a que, a que se quieren, porque, porque son muy unidos, ambos se tienen mucho cariño, respeto y estimación, que está bastante bien, porque ese, ese es uno de los principios, fundamentales, que le dan dirección, a la franquicia de Star Trek, y en este, y en este, y en ese contexto, funciona bastante bien, funciona de manera genial, eso por una parte, lo otro, y bueno, además, como primera idea, mencionaba en este tema, la relación entre Spock y Kirk, y como segundo punto, señalar también, la relación entre, entre Spock, y, y McCoy, obviamente, se siente, se siente, esa, esa contraposición, esa discordia, de ambos personajes, en este caso, Spock, obviamente, siempre, siempre invoca la razón, la razón para él, es un elemento fundamental, un elemento trascendental, que no solamente lo vemos, en esta película, sino que también, en las demás series, y en este sentido, si Spock invoca, invoca, si Spock invoca la razón, tenemos la contraparte, que sería, en este caso, el McCoy, Dr. McCoy, o Huesos, el Dr. McCoy, que si bien, si bien al Dr. McCoy, le importa la razón, él prefiere darle mayor importancia, al tema sentimental, al aspecto subjetivo, o sea, preocuparse por los demás, compartir con los demás, ser lo más empático posible, y en la medida que se pueda, con los demás, entonces, ahí, nuevamente, como segundo idea, está bien desarrollada, esa relación entre, esa relación contraproducente, o contraposición, entre Spock, y el Dr. McCoy, McCoy, o Huesos, y lo otro, bueno, ahí está, bueno, en esta primera película, que obviamente, es la primera película oficial, de la franquicia, como tercer punto, decir que acá, nuevamente vemos, no nuevamente, sino que vemos acá, que a pesar de que Spock, le importa mucho, el tema de la razón, el tema de la lógica, y la coherencia, a pesar de eso, dentro de su mentalidad, claro, está dispuesto, está dispuesto, está dispuesto, en este sentido, a sacrificarse por los demás, no solamente sacrificarse por la Enterprise, y su tripulación, sino que completamente, concretamente, está dispuesto a sacrificarse, para salvar la vida, de su gran amigo, o mejor dicho, su mejor amigo, James Kirk, y ya como cuarto punto final, para cerrar, me gustó, que la película, precisamente, casi, por lo menos, los primeros 20 minutos, de la película, empiece con el tema de Spock, regresando a su planeta, y queriendo alcanzar, un nivel de evolución, mucho más alto, un nivel de evolución, mucho más elevado, dejando en este caso, de lado el tema sentimental, y al final de esta película, precisamente, hay un diálogo, que le dicen, señor Spock, estamos bastante cerca, de llegar a, a donde usted estaba, en este caso, le dicen, donde usted estaba, en este caso, al inicio de la película, y, y, y en este contexto, Spock decide rechazar eso, porque se está dando cuenta, que su lugar, su lugar, en la vida, o el sentido de su vida, lo que le da dirección a su vida, es compartir con la, con la, con la, con la tripulación del Enterprise, y concretamente, con su mejor amigo, James Kirk, así que yo, como te digo, bastante buena la, la, bastante buena la participación, de, del personaje de Spock, dentro de la película, un personaje de por sí, bastante, no digo que obviamente, no es el principal, porque el principal de la película, es James Kirk, que eso está comprobadísimo, pero, correcto, pero Spock, Spock, acá, lo hace bastante bien, como un personaje clave, en el desarrollo de la trama, nada más que eso. Sí, hablando precisamente de Spock, y sobre todo, la relación, y esto se demuestra muchísimo, en la serie original, es que, siempre ellos tuvieron, una especie de, de debate, sobre el tema de la lógica, sobre el tema de, del comportamiento, de los seres humanos, frente a otras razas alienígenas, la naturaleza, siempre, al final, era un debate muy clásico, aquí lo que hace, ampliar mucho eso, que se veía ya en la serie, porque, de hecho, incluso por algo, es que, el personaje de, de Bones, Donald McCoy, es un poquito, siempre, cuestiona por todo, lo vemos ya un poco más, como, un poco más malhumorado, como siempre, de hecho, siempre es una característica, principal, e incluso, ese rol de que, él ya, también se estaba retirando, de la flota, lo traen de vuelta, porque, mismo, Kit lo necesita, siempre, y incluso, uno va a ver, poco a poco, incluso en las películas, que se resalta, un poco más, en ese sentido, sobre todo, esa relación, que tienen estos dos, por otro lado, bueno, también tenemos, a la Teniente Ilya, que, a pesar de que, era el interés amoroso, del Comandante Becker, aquí, también, nos va a presentar, un rol, que, bueno, él es, él la menciona, como una humanoide alienígena, y, justamente, aquí, también, aquí vemos, también, el rol de la tragedia, más, porque, cuando ellos, ya tienen contacto, con el ente, que es Villere, que es una máquina artificial, que, pues, crea una especie, de, llamémoslo, halo, de, electromagnetismo, no sé cómo describirles, o sea, ese juego de, de, de luces, que se reflejan, parpadeantes, dentro de los, dentro de lo que, hace que la nave, entre el país, adentro, donde se encuentra, dicha máquina, obviamente, aquí se menciona, que, ha sido construida, por unos entes alienígenas, al comienzo, pero, bueno, va a ir cambiando, conforme a lo que se va, sabiendo la verdad, la máquina, entonces, esta máquina, que decía, inspeccionar, las formas de vida de carbón, como las llama así, de alguna manera, utiliza el cuerpo, la, del, del, del interés amoroso, de, 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 del comandante Becker, y justamente, ahí nos va a revelar, una tragedia, porque el personaje, ha sido vaporizado, o transformado, molecularizado, para convertirse, en una especie de, embajador, de la propia, máquina artificial, para poder buscar, las respuestas, que está lo solicitando, entonces, aquí empezamos, a, empezamos a tener, como el contacto, el contacto, con este ente alienígena, bueno, aparentemente, alienígena, porque más adelante, nos van a explicar, que finalmente, eso no va a ser así, sino que, era una máquina, que había sido enviada, muchos siglos antes, por los humanos, en el siglo XX, ahí lo van a explicar, obviamente, esto va a despertar, el interés, del papel crucial, que va a tener Spock, obviamente, incluso, ya dentro de la, dentro de la especie, de nube, llamémoslo así, que rodea, la, la máquina, entonces, empieza a cuestionar, el uso de la lógica, que es muy característico, del personaje de Spock, y lo también lo explota, para el comportamiento, de la máquina, porque de alguna manera, como los vulcanos, tienen una característica, principal, de perceptir, también, emociones, sentimientos, de los seres, que las emiten, y, asimismo, a pesar de que ellos, reprimen sus emociones, esto lo utilizan, para amplificar, llamémoslo así, su, su, su poder telepático, de hecho, ellos son famosos, por utilizar una especie, de técnica, con las manos, que se coloca, sobre la frente, y, eso es algo, que también se va a ver, en la ira de Cana, obviamente, pero es justamente, para entrar en contacto, telepático, para ver recuerdos, del pasado, pero en este caso, no lo utiliza, de esa forma, sino más bien, para, para analizar, y percibir, que era lo que, tiene de intención, es la máquina, obviamente, incluso vemos, el momento, de la escena previa, a todos esos acontecimientos, donde Spock, está en su, en su, recámara de la nave, haciendo, meditando, precisamente, entrando en contacto, telepático, con inteligencia artificial, obviamente, acá nos va a mostrar, un poco, el planteamiento, de, de la máquina, que quiere, transformarse, evolucionar, y con el tiempo, eso es lo que nos va a permitir, digamos, de pronto, lo que a veces, de pronto, se puede decir, como un aspecto negativo, digamos, que se, se vuelve un poquito lenta, la película, en ese aspecto, sobre todo, porque la nave, está tratando de ser prudente, cuando está entrando, justamente, a la, a lo que sería, al interior, de la, de la estructura, en forma de nube, que tiene, esta, esta inteligencia artificial, bueno, vemos ya el rollo, de que, a Ilian, la invierte, en una especie, de conducto, para comunicarse, por parte, de la misma máquina, y allí, vamos a ver, se va a uno, a dar cuenta, de los aspectos, que van a ocurrir allí, bueno, ya en la parte, de la película, como ve, cual, o sea, como, para el señor, tiene alguna pregunta, el rol de la, de lo que vendría a ser, el ente antagonista, este biller, ¿cómo, cómo describes ahí, a este aspecto, que juega, el ente artificial, la máquina, esa inteligencia artificial, que, que es básicamente, el, el eje central, de la historia? Sí, bueno, como antagonista, bueno, yo igual lo había tocado, recién, pero bueno, como antagonista, o villano principal, de la película, esta película, igual lo voy a recapitular, un poco, y complementar, como, como antagonista, a ver, villano, villano genérico, no es, o sea, no es un villano común y corriente, ni simplón, eso dejarlo clarísimo, desde el principio, así como también, a ver, como, como un villano maravilloso, y espectacular, tampoco, podría haber sido mejor, claro que sí, como villano, podría haber funcionado mucho mejor, pero bueno, ese es tema aparte, cuento aparte, el tema es en el fondo, que, entender que biller, como villano, funciona, entendiéndose que, que es un ser, es un ser, que, es un ser, que busca, busca alcanzar, una evolución máxima, busca alcanzar, un sentido, u objetivo, y a lo largo de toda la película, lo estamos, lo estamos persiguiendo, lo estamos viendo, desde el principio, hasta el final, y en este contexto, lo que sucede, es que, él, como es una inteligencia artificial, no, no, no quiere tratar, no quiere tratar directamente, con, con la tripulación del Enterprise, sino que, él utiliza sirvientes, o lacayos, en este caso, secuestrando, a algunos tripulantes, del Enterprise, para usarlos, como en este sentido, como mensajeros, o intermediarios, como, como mensajeros, o intermediarios, de sus propósitos, de lo que realmente, quiere lograr, o conseguir, y, en general, como te digo, esa es mi opinión, como te digo, no me parece un villano genérico, no es un mal villano, para nada, tampoco es la genialidad, ni la maravilla, pero en general, como villano, funciona, dentro de su propósito, teniendo presente, que la película, tiene un marcado, un marcado carácter, de la ciencia ficción, y es algo bastante común, que las inteligencias, de las inteligencias artificiales, se corrompan, o desvirtúen, nada más que eso, de hecho, hay una cosa muy interesante, es que a Villers, cuando lo está analizando, Spock, se lo dice incluso, a Kirk, que el protagonista de, bueno, la ente artificial, Villers, lo menciona, que tiene el comportamiento, de un niño, que le gusta, conocer las cosas, buscar un propósito, así más o menos, lo describe, justamente, va a esa parte, de la escena, en la que, de alguna manera, logran tener contacto, o sea, busca, o sea, Kirk idea, la plan de, para evitar, que la tierra, sea destruida, porque obviamente, si no le responden, ahí lo explican, que si no le responde, el creador, porque lo está buscando, y por eso están diciendo, en la película, Villers, busca a su creador, cada vez, es lo único, que está respondiendo, y que necesita, justamente, buscar una maniobra, estratégica, una estrategia más bien, para evitar, que no solamente, ellos sean destruidos, porque obviamente, hay una escena, donde, donde, el, Villers, utiliza una especie, de energía, electromagnética, más o menos, una especie, de energía eléctrica, no sé, cómo describirla, pero, que la utiliza, con un motivo, un poco más, de escanear, de escanear, a la tripulación, y a, y a los seres de carbón, pero al mismo tiempo, es mortal, porque se va a uno, a dar cuenta, de cómo termina, Ilia, y después de eso, cómo la, 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 la convierten, en una especie, de, representante de Villers, luego, 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 este rollo, de que, al ver que, los humanos, no le han respondido, correctamente, el plan, que, casi como, improvisación, que, 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 utiliza, a pesar de que, de que, aquí, ya, de que, empieza, como, a hacer, un poco más, la lógica de, bueno, la, la situación, empieza, ya, como, a dar, un poco más, de razón, finalmente, a, 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 de alguna manera, logran, parcialmente, a, 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 para, tratar, de mostrarle, eh, los, la idea de, de, sobre, quién podría ser su creador, obviamente, hacen tiempo, y le, y hasta la misma, Villers, les permite acceder, hacia la base central, donde vamos a encontrar, que, allí, donde se, donde se encuentra, la matriz de, de Villers, resulta ser la placa, de oro, de una nave, no tripulada, de una sonda espacial, aquí la describen, que, que la llaman, la, Voyager 6, como una referencia, curiosamente, que para la misma época, en que se estrena, esta película, a nivel, digámoslo así, cien, de, 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 del año, en, de, en que se estrena, bueno, entre el 77, 79, más o menos, ya se habían lanzado, en la, eh, por parte de la NASA, las sondas Voyager 1 y 2, que fueron las que se lanzaron, fuera, fuera del sistema solar, y a partir de esa idea, eh, esa historia, en Star Trek, la película, se toma como una referencia, de que para ese momento, se crean, de manera ficcional, que se han lanzado, seis sondas Voyager, y la Voyager, aquí, ha sido capturada, por unos seres, por unos entes alienígenas, con una tecnología superior, y la han, llevado a un siguiente nivel, de inteligencia artificial, y justamente, debido a que habían encontrado, la placa un poco oxidada, un poco, desgastada, vemos ese, que los, 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 Kiggs, es el primero, que da por entendido, que es una nave espacial, lanzada por la Tierra, a final del siglo XX, y ahí justamente, nos da a entender, justamente, el propósito final, de, de transmitir las coordenadas, y se mencionan las coordenadas, de, de, de recepción, de lo, de lo que la sonda había explicado, incluso, sobre todo, el papel, de cuando, cuando tienen que conectar el cable, de manera, definitiva, para, para que pudieran solucionar, el problema de la nave, obviamente, requiere otro sacrificio, bueno, vemos esa escena, del sacrificio de Decker, bueno, esa parte, que va cerrando la, la, la película, del sacrificio de Decker, ¿cómo te pareció, señor Trivias? Dime la última parte, que se te escuchó cortado, o no sé, ¿cómo te pareció, bueno, perdona, perdona, si no se escuchó bien, ¿cómo te pareció, esa parte de la, de la escena, en la que, Decker tiene que sacrificarse, para, para poder, ayudar a, a evolucionar, a, a, a Villar? Ya, ahí tengo, bueno, acá voy a decir que tengo, perdón, que siga la verdad, tengo sentimientos ahí encontrados, hay cosas como, que, no, no digo que me molestó, pero, pero a ver, yo pienso que Decker, para ser un, no sé, acá, bueno, tú me corriges, porque tú sabes obviamente más, entiendo que Decker es un personaje original de esta película, apareció por primera vez en esta película, ¿verdad? Correcto. Por primera vez en esta película, sí, el personaje, ok, ya, Decker, Decker como personaje, si fue su, digamos, fue su primera aparición, en este caso, primera aparición dentro de la franquicia, y por ende, primera aparición cinematográfica, en las películas, como personaje, digamos, como personaje inicial, como personaje que recién viene incorporándose a la franquicia, es un personaje que yo pienso que aportó bastante, sobre todo esa relación conflictiva que tenía entre él y Kirk, que en la película lo saben desarrollar, hay unos diálogos bastante ahí interesantes y emocionalmente potentes. Correcto. Bueno, en este contexto, bueno, como te digo, a mí, claro, mi interpretación, me hubiera gustado, me hubiera encantado, que el personaje de Decker no muriera, no muriera en esta entrega, ¿por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente, lo digo porque el personaje, para mí, tenía un gran potencial, hasta cierto punto, un potencial ilimitado, pero lamentablemente lo mataron, en realidad no murió, sino que ahí el capitán Kirk dice, declárelos, declárelos a ambos, a él y a su pareja como desaparecidos, no muertos, pero sí desaparecidos. Entonces, pienso yo que el personaje, me hubiera gustado, me hubiera gustado que hubiera aparecido en la siguiente película, y por último, si lo mataban, que lo mataran oficialmente en la segunda película, o en la tercera, pero en esta primera, como que me hubiera gustado que el personaje se hubiera desarrollado un poquito más, de lo que ya se había desarrollado, como que el personaje tenía bastante potencial, pero bueno, igual justifico su final, en el sentido de que, él se quería, no se sacrificaba, y todo el tema, no tenía ninguna obligación de sacrificarse, pero para mí entender, decidió sacrificarse, no solamente para hacer las paces con Kirk, y con la tripulación de la Enterprise, sino que también, se sacrificó por un tema de, quiso morir o desaparecer, junto con Somor, que era esta teniente, que él tenía obviamente una historia pasada, bastante interesante, él sentía una atracción romántica, que iba más allá de lo físico, que iba a un aspecto más emocional o interno, o sea, para mí está justificada, desde el punto de vista, está justificada la muerte de Decker, por el tema de conectarse, y vivir la eternidad, junto con Somor, donde sea que esto ocurra, o donde sea que esto pase, eso es lo que podría decir. Vale. Bueno, quiero decir también, que aparte, esta historia, de alguna manera, lo que pasa es que, aparte de que, las novelas, son medio canónicas, hay otras, que son en un debate, dentro de discusión, de la propia película, por ejemplo, para coincidir, con el lanzamiento, del film, porque es una novela, de la película, descrita por el que va a estar, por Jim Roddenberry, aquí se explica, que en esta historia, obviamente, es como una extensión, de la historia, se está a entender, que habían agregado, elementos, incluidos en la historia, por ejemplo, que William Decker, es el hijo del Comodoro, Matt Baker, del episodio original, de la máquina, del juicio final, aquí se está explicando, que este personaje, William Decker, tiene una conexión, con un personaje, de la propia serie original, entonces, de ahí surge la idea, de incluir a Decker, en la película, y sobre todo, haberle creado, también una figura, correspondiente, de un interés amoroso, dentro de la flota estelar, obviamente, y bueno, es una película, que al final, pues de alguna manera, como decías, pues no es que sea perfecta, al 100%, tal vez infravalorada, pero es que de alguna manera, cumple, digamos, esa expectativa, de lo que es, la exploración en el espacio, lo típico, de un episodio, televisivo, de las películas, de hecho, hubo una época, por ejemplo, que en los años 70, 60, que si había una, una famosa franquicia, si quería ser adaptada, sería continuada, en una serie de películas, sea películas para televisión, sea como una especie, escuela, digamos, un telefilm, en lo que llaman, en los Estados Unidos, o una película, de largometraje, en este caso, o lo que fue Star Trek, y obviamente, pues, destacar obviamente, que es una película, que sigue siendo de culto, a pesar de, de sus, diversas críticas, mixtas, bueno, terminando, cuál es su, valoración, de 1 a 10, señor Trías, de la película, general, general, uy, me dejas, en una situación, en una situación, pensante, en una situación, complicada, a ver, déjame pensar, vamos a dejarla, en un 7, 7.1, esa sería, mi nota, para esta película, vale, vale, bueno, igualmente, yo le doy un 7, 3, un 7, 3, más o menos, tampoco es, la gran cosa, pero, pero igual, coincido muy, muchos en esos aspectos, bueno, nuestra siguiente película, bueno, no hay más comentarios, no hay esta, apenas tenemos a dos, personas, que han pasado, bueno, tenemos la siguiente, que es la ira de Khan, obviamente, este, para, para, explicar antes, tenemos que, explicar lo siguiente, bueno, como sabré, como hemos sabido, esta tiene una especie, de remake, en el reinicio, de J.J. Abrams, bueno, no tanto esta película, pero en una parte, hasta cierto punto, porque, la, la, de pronto, lo digo, digámoslo así, para poder entender, esta película, tendría que remontarse, al episodio, de la serie original, donde hacen una aparición, dos personajes, de, de la ira de Khan, hay que decirlo, aquí vamos a ver, a un, a un, a un ser humano, renegado, que aquí se les conoce, como los, los aumentados, los aumentados, en la película, y en la serie de televisión, son una serie, de soldados, que acá se dan a entender, que surgen en la, en un, en un hipotético, siglo XX, donde, al final de los años 90, se jugó con el tema, la industria, de la, de la ingeniería genética, y, aquí conocemos, en la, en el episodio, a la tripulación, de una nave, de la Montana Bay, que es la bahía botánica, una nave, que se lanzó, a finales del siglo XX, donde allí escaparían, una serie de criminales, con, con ciertas aliadas, similares, a un super soldado, liderados, por, el personaje, de, Ricardo, Montalbán, que viene a ser, el enemigo, uno de los mejores, villanos, que ha tenido, la franquicia, es, gan, el final, de ese episodio, es que son enviados, a, setia alfa 5, aquí en la historia, esta historia, cambia mucho, y sobre todo, porque es lo que va a crear, el, el resentimiento personal, del personaje, interpretado, por Ricardo Montalbán, bueno, regresan al elenco, James, James Ticker, como William Chadder, aquí mantiene su, status quo de almirante, Spock, es ascendido a capitán, pero como, pero sigue siendo oficial, regresa a Leonard McCoy, como el doctor, como Bones, interpretado también, por The Forest Kelly, o sea, aquí básicamente, si vemos a, a los, elenco de gran parte, el elenco de la, de la serie, regreta James Dohan, como Montgomery Scott, y Kyle Zulu, George Takei, teniente Niyota, ojura, como Nietzsche Nichols, Pavel Shekhov, por Walter Kenney, bueno, Ricardo Montalbán, ya lo mencioné, la teniente, aquí vemos también, en el debut, de otra Vulcano, que ha sido asignada, a, a la tutoría, para entonces, el capitán, el señor Spock, que es la teniente Savick, viene a ser otro, digamos, como la contraparte, femenina de Spock, en este caso, también vemos, a la doctora Carol, tal vez la recordemos, en la versión, de J.J. Abrams, que aquí es, cuando hablaremos, como el interés amoroso, del capitán, en la película, Carol Marcus, tiene un hijo, que viene a ser David Marcus, es un hijo, digámoslo así, criado, por separado, James Thekeer, fue, quizás, lo que aquí se considera, el padre, a que nunca estuvo presente, de su niñez, y también vemos, el papel del capitán, Clark Terrell, que maneja, la, 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 perdón, la, UCC, perdón, bueno, es una, otra nave, llamámosla así, no me acuerdo el nombre de la nave, pero bueno, bueno, el caso es que, la historia, bueno, esta se estrena en el año de 1982, aquí pasa a ser, bajo la dirección de Nicolás Meyer, quizás uno de los directores más recordados, de la franquicia, se consideran, por algunos fanáticos, y por la crítica, como una de las mejores, de las, de una de las mejores películas, dentro de la, el contexto de las, de las películas originales, por toda la historia, de tragedia y drama, que se va viendo a lo largo de la historia, esta historia se plantea, dentro del 2285, ya antes, donde la mirante, y el circuit, está dentro de una sesión, de reclutas, hasta en un momento, donde suceden unos acontecimientos, de la Academia Estelar, aquí a Spock, ha sido ascendido a, miembro de, a un oficial de, de la Academia, de la Flota Estelar, y allí queda, bajo la, bajo la supervisión de, de Spock, tiene a, a la Teniente Zay, como, como parte de su entrenamiento, cuando, justamente, van a ejecutar la prueba, de la Kobayashi Maru, aquellos que no la entiendan, la Kobayashi Maru, era una situación de emergencia, donde colocan, las mínimas, posibilidades de supervivencia, ante un ataque Klingon, en la zona neutral, y donde tienen que desarrollar, una serie de elementos, cruciales, para poder pasar el examen, para ingresar, de, ya de manera definitiva, a la Flota Estelar, bueno, eso básicamente, hasta que finalmente, reciben el llamado, de un, de un planeta, en CETI Alpha 6, justamente, se menciona, allí, que están llevando, un proyecto secreto, sobre, la recuperación de, de, bueno, la terraformación, para ser exacto, entre un proyecto, de terraformación, que está involucrada, precisamente la, una de las protagonistas, de la historia, que es el personaje, interpretado, por B.B. Betch, obviamente, no es que ya tenía otro rol, en las, en las series, pero no, no era el mismo personaje, obviamente, había una cuestión, y bueno, aquí ya regresa, obviamente, bueno, aquí ya vemos, al personaje, de Chekhov, como el, el Timonel, de la nave, que dirige el Capitán, Claude Terrell, ya no está con la, con la Enterprise, pero fue, fue reasignado, para esta tipulación, la, ah, por cierto, la nave, es la USS Relayal, justamente, donde van en esa misión, que va a, que va a proteger, y a supervisar, el proyecto, bueno, hablando ya, de la propia película, ahora sí que pena, que no te haya, me escondí un poquito, señor Trías, no, tranquilo, tranquilo, es normal, yo sé que a ti te, a ti te encanta, y te pasan las franquicias, así que todo bien, todo bien, tranquilo, vale, vale, bueno, en Persepsis, ¿qué te parece esta, esta película, la música? bueno, aquí primero que todo, la música es James Horner, justamente, otro veterano, que conocemos, de la musicalización, de las películas, ¿cómo te parece, esta peli, esta secuela? sí, bueno, voy con mis impresiones, bueno, primero que todo, para empezar, ¿cómo calificaría esta, esta película? la califico como una película muy buena, casi, casi, digamos, rodeando lo excelente, bordeando lo excelente, técnicamente le faltan, le faltó muy poco para hacer una película excelente, una maravilla, pero como te digo, en general la califico como una muy buena película, mucho mejor que la anterior, en varios sentidos y aspectos, una, una, una película que para mí no tiene ninguna pérdida ni desperdicio en ningún momento, ¿ya? eso es lo primero, lo segundo es decir que la historia, que nos muestra la película es una historia de por sí bastante interesante, atrayente, fluida y totalmente disfrutable, hay un dinamismo ahí, uy, hermoso y espectacular, en cuanto a la, a ver, déjame pensar en el tercer, en cuanto a la música, en cuanto a la música, la música me parece bastante buena, saben utilizarla, saben emplearla cuando corresponde, cuando debe aplicarse, en los momentos más, digamos, más precisos, no sé, como que, bueno, en cuanto a la música, no sé, a mí entender, claro, pienso que la música, la música, concretamente, la banda sonora de la, la banda sonora de la película anterior, funciona mucho mejor, que la banda sonora de esta película, pero claro, como te digo, es mi interpretación, y ya como, cuarto punto y final, digamos, hay, hay, hay personajes nuevos, claro que sí, no voy a tomar en cuenta acá, porque no es un personaje nuevo, porque obviamente se entiende, que su primera aparición, fue precisamente en un capítulo, de la serie original, de Star Trek, ya hice, en ese primer capítulo, ya se marcó, este, está, este odio, y enemistad, entre Kirk, y Kant, eso ya lo veíamos pedido, bueno, pero a lo, a lo que iba, es que, bueno, en cuanto a esto último, el cuarto punto y final, es que, bueno, me gustó esta incorporación, de estos personajes, en este caso, del interés romántico, de Kirk, y de su hijo, ilegítimo, su hijo, oculto, eso me pareció, bastante bueno, un, un giro, un giro simple, pero que al fin y al cabo, funciona, en distintos niveles, lo que me encantó, bueno, acá quiero decir una comparación, en esta película, entiendo que, que a ver, el interés amoroso de, de Kirk, si no me equivoco, es Carol, perdón, Carol, 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 y el hijo de Carol, se llama David, que obviamente, es hijo de ella, y de Kirk, en esta continuidad, claro, para esta continuidad, de este universo, y en, 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 en la segunda película, en Star Trek, en la oscuridad, en que precisamente, el antagonista principal es, Khan, interpretado por, Benedict Cumberbatch, en esa, en esa segunda película, también, pasa algo parecido, pero al fin y al cabo, diferente, en qué sentido, en que se crea un personaje nuevo, que es el, almirante, Alexander Marcus, y Alexander es el padre, y Alexander como padre, tiene una hija, y la hija se llama Carol Marcos, o sea, como que en especie, hay una especie de inversión de roles, si hacemos la comparativa entre esta película, y la película de, en la oscuridad, lo cual me pareció bastante interesante, porque, bueno, funcionó, bueno, voy a hacer un parácter, como te digo, la película igual funciona, para mí, bastante bien, tiene sus buenos giros interesantes, inesperados, hay, hay que, hay que, hay que darse el tiempo igual, para, para apreciarlos, y como te digo, una muy buena película, casi rodeándolo, lo excelente, eso, eso es lo que podría decir. Sí, bueno, hay un parácter, es que, bueno, resulta que, para poder precisamente, de pronto, tener como una referencia, esta película, hay que remontarnos a un famoso, básicamente, es de los, de los mejores episodios, que se considera de la serie original, que es Semilla Espacial, pues, básicamente, Semilla Espacial, es un episodio, como yo les explicaba, que, según lo a entender, ocurre, voy a decir, en la fecha estelar, dice así, 31, 41,9, de la fecha, bueno, eso es en el, 2260 y algo, bueno, no me acuerdo la fecha, se menciona, que la nave, Enterprise, James de Kir, encuentra una nave, abandonada, explotando en el espacio, esta nave, se le conoce como, el carguero, de Y100, que fue modificado, como una nave, de hibernación, para transportar, pasajeros, congelados, criogénicamente, las marcas en el casco, que había identificado, a esta nave, la mencionan, como la valla botánica, y al mismo tiempo, se menciona, que no existían, registros históricos, de tal nada, claro, está que las novelas, y otros, y otras series, hacen una aclaración, entonces, allí es donde, descubren a los soldados, bueno, a los super soldados, estos, a estos aumentados, que son, son, provienen, de una época remota, y allí es donde, ven que están congelados, es canon y en zinc, en ese momento, después de que, de que se menciona, se revela, que son el resultado, de la ingeniería genética, luego, de que se dieran, las llamadas, guerras eugenésicas, bueno, ahí lo que mencionan, es que las guerras eugenésicas, es una guerra, en la cual, se crean super soldados, para, provocar, conflictos, o caos, donde ellos mismos, van a ser utilizados, como super soldados, y entonces, estas guerras eugenésicas, conllevan a prohibición, de la ingeniería genética, en la tierra, y eso va a durar, durante mucho tiempo, y, a raíz de eso, entonces, estos personajes, en ese tiempo, empiezan a liderar, digamos, diferentes países, se toman el poder, y a raíz de esos crímenes, porque los estaban, están buscando, debido a sus mejoras, en habilidades de soldado, inteligencia, fuerza, entonces, son congelados, y, justamente, a raíz de eso, bueno, él les despertado, él cree que está en otro ciclo, de hecho, utiliza su ingenio, para engañar al capitán, Kirk, para robarle la nave, y volver a la tierra, obviamente, gracias a las habilidades, de Kirk, se las ingenia, para recuperar la nave, logra detener a Khan, y, le promete que, que, lo va a dejar en un mundo, para que esté viendo, tranquilamente, sin ninguna molestia, él de hecho, en la historia, se explica que son dejados, en Cepi Alpha 5, por estos próximos 100 años, ya en la historia, nos entra, a, a convertirse, como una secuela directa, de este episodio, entonces, aquí vamos a ver, el personaje, de Walter Kenning, con su capitán, bajan de la Reliant, y, justamente, allí descubren, un planeta desolado, porque ellos creen, que este es Cepi Alpha 5, lo, y al final, justamente, aparece Khan, y le dice, que, realmente, no era Cepi Alpha 5, sino Cepi Alpha 6, porque Cepi Alpha 5, había sido destruido, por un fenómeno espacial, que provocó, el cambio de la órbita, del planeta, en donde habían estado, y a raíz de eso, es donde, se va a entender, la venganza personal, que tiene Khan, contra el Capitán Kir, y va el rollo, donde, donde, justamente, utilizan, el, el, el dote de mando, que tiene Kir, para, para intervenir, en la misión, en, en este sistema esterar, donde se está desarrollando, la terraformación, llega Kir, con su nave, y, justamente, Khan, una vez más, lo engaña, porque se entera, que Kir, está vivo todavía, y, utilizan, las mismas maniobras, para robar el proyecto, se toman la nave, y, deja, hecho, donde está, donde está, Karol, abandonados, en una cerveza, bueno, a partir de eso, vemos un rol, un poquito, bien, bien, digámoslo así, bien frío, del, del personaje, porque le hace llevar a Kir, le hace, mencionar a Kir, que, él pierde a su, a su esposa, que, de hecho, en la serie aparece, por eso, tiene esa, 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 esa cuenta personal, que tiene Khan, bueno, por otro lado, está el rollo, que vemos, es el de, la actitud, que tiene, Decker, Decker, perdón, David, Marcus, con su padre, en este caso, el capitán, Kirk, bueno, ¿cómo viste esa parte, de la relación, entre padre e hijo, más aunque, digamos, un hijo, ilegítimo, de Kirk? Uy, bueno, bueno, ¿qué podría decir, respecto de este, de este, de este asunto, o aspecto, bueno, sí, bueno, me pareció algo, algo, algo primero, interesante, y enriquecedor, para la trama de la película, en sí, claro, ¿por qué? ¿por qué lo digo? Porque, en ningún, digamos, en ningún momento, noté, ni persiguí, que fuera, fuera una relación, padre-hijo, forzada, no, forzada, para nada, para nada, la relación funciona, funciona bastante bien, se ve bastante natural, bastante fluida, bastante dinámica, y en ese contexto, entender que, digamos, si bien, en un principio, en un principio, David, 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 si no me equivoco, David Marcus, si no me equivoco, David, 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 no se llevaba bien con Kirk, había choque de personalidades, choque de caracteres, no se llevaban bien, y se notaba, se notaba, se notaba, ahí tenían sus roces, nada, nada, obviamente, nada llegando a los golpes, simplemente eran roces de, 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 discusiones verbales, discusiones verbales bastante fuertes, emocionalmente hablando, y en ese contexto, lo que ocurre es que, si bien, la relación social entre Kirk y su hijo, empieza, empieza fuerte, empieza con, con, con el pie equivocado, con la mano equivocada, en ese contexto, esa, esa relación de padre e hijo va cambiando, va evolucionando con el transcurso de la película, hasta llegar eventualmente a, esa relación social, entre padre e hijo, se, se, se consolida, se arregla, y por ende, funciona, obviamente, Kirk, está orgulloso, Kirk, está orgulloso de su hijo, así como también, su hijo está orgulloso de Kirk, y, en ese sentido, eh, quedan en buenos términos, no solamente Kirk con su hijo, sino también quedan en buenos términos, eh, quedan en buenos términos, Carol con Kirk, porque ahí igual, ellos habían dejado un tema pendiente, hace muchísimos años atrás, aquí, por lo tanto, el tema lo, lo solucionan, lo, lo, lo logran arreglar, este asunto, digamos, sentimental y familiar, eh, y, ya parece, terminando simplemente decir que, la relación funciona, si mal no recuerdo, el hijo, en este caso, Davis, se entera de que quiere su padre, y está orgulloso de él, eh, lo admira, no solamente como, como persona, sino que también lo admira como un miembro importante, de la tripulación del Enterprise, eso es lo que podría decir. Bueno, exacto, eh, como decía, bueno, ahora vemos ese también el rollo del villano, por ejemplo, ya hablando del, del, del tema del villano, de Khan, eh, en todos los aspectos, es el típico calculador, hombre frío, eh, sin sentimientos, porque pues, a pesar de que tenía su esposa, vemos desatada la furia total, le quiere prácticamente destruir, teniendo, sobre todo, ese, ese enfrentamiento que, entre el monitor de la nave, donde está Kir, tratando de, buscar un plan de emergencia, para salvar el, la, la propia Enterprise, y bueno, hay un duelo de combate, justamente, cuando entran como una especie de nebulosa, que, justamente, utilizan esta, 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 esta nebulosa, para esconderse de la tripulación de, de, de Khan, entonces, como es esa, ese, ese duelo que tiene, definitivo, Kirk y Khan, en esta escena, señor Trivias, como lo, como lo percibiste, como es ese enfrentamiento, de pronto, comparación, de ver otro tipo de, de, de villamos más o menos parecidos, de otras películas. Eh, me dices tú la relación entre, entre Kirk y Khan, sí, o sea, en esta, esta relación, sí, digamos, en la justa de cuentas que tiene acá. Sí, bueno, a ver, a ver, eh, eh, bueno, en este caso Ricardo Montalbán, lo hace bastante bien como villano principal, o como antagonista principal de la película, lo hace tan bien, que tú realmente, eh, piensas que, que el villano, perfectamente, podría, podría traspasar, eh, más allá de la pantalla, podría ser perfectamente un villano, en la vida real, en sí misma, como tal, y en ese, en ese sentido, como villano, obviamente, a ver, Khan, siente un fuerte, un fuerte odio y rencor, hacia la persona de Kirk, ese odio, obviamente, ese odio, obviamente, se manifiesta en el sentido de, digamos, de, de, lo único, lo único que le va a dar sentido y dirección a su vida, bueno, lo que le da sentido y dirección a la vida de Khan, es precisamente, vengarse, vengarse de Kirk, pero él no se va a conformar simplemente con matarlo, sino que cree, cree que, que realmente Kirk, se la pase mal, que Kirk sienta una sensación de, de molestia y desagrado, y en ese, en ese sentido, se entiende que él tiene su, digamos, su, su, su grupo de, 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 de seguidores o adoradores, algunos, obviamente, algunos son más leales que otros, pero eso es cuenta aparte, y en ese contexto, Khan está tan obsesionado con, digamos, con, 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 como se llama, con Kirk, que no le importa, no le importa, deja de lado, el valor, que tienen la, el valor, de la vida, de sus seguidores, no le importa si sus seguidores mueren o no, tal vez, tal vez a lo más, le pueda llegar a doler la muerte de su mano derecha, tal vez, de hecho, en este caso, no me acuerdo cómo se llama la mano derecha de Khan, que en la película, pero la, el, el, el sujeto que actúa como la mano derecha de Khan, en la película, te da a entender que, le dice a Khan, ya, nosotros, nosotros escapaba, escapamos del sistema, en el que estaba, en el que nos encontrábamos prisioneros o cautivos, por qué mejor no nos, olvidamos esto, esto de la, de la venganza contra, contra la Enterprise, y la venganza contra Kirk, y por qué no nos vamos a otra parte, podemos hacer lo que queramos, tenemos la nave, tenemos recursos, podemos tener una vida tranquila, pacífica, y buena, hasta que nos muramos, claro, y Khan dice, no, 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 eso no, yo quiero vengarme de Kirk, porque para mí, él me ha, deshonrado, ya, eh, insultado, mi intelecto, e inteligencia superior, entonces, ahí, nos damos cuenta de cómo se manifiesta, concretamente, el odio, y rencor, que, que Khan siente hacia, hacia el capitán Kirk, eso es lo que podría decir, para mí la relación funciona. Sí. Exacto, o sea, va a, a la, a lo serio, del, del asunto, sí, bueno, hay otro, otro aspecto importante, que yo, yo encuentro en la película, es justamente, el daño que le hacen a la nave, a la Enterprise, y que vamos a ver, quizás, una de las escenas más comodoras, porque vamos a ver la primera muerte, bueno, aquí realmente, no es que realmente muera, sino que, al menos en la película, se nos describe que sí va a morir, porque, para no entrar en detalles, lo que ocurre en la siguiente entrega, sí, porque, pues, no nos queda después tema, para, para contar, y es que, aquí vemos, que la nave Enterprise, sufre unos, unos daños irreparables, y tienen que salvar el núcleo central, de, del que le provee la, la fuente de energía a la nave, vemos acá, el, la escena más icónica, bueno, aparte de la escena, que ya tenía que ir, con, con Khan, cuando dice Khan, cuando encuentra que, que Khan, logra asesinar al hijo, porque eso es lo que va a despertar la ira, también de venganza, con, bueno, no, no lo, si era el hijo, ah, no, 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 perdón, estoy, estoy confundiéndome en la escena, bueno, que, 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 que lo, que lo lleva al borde del límite, a, por debido a que tenía secuestrado a, a, a Karol, y a eso, eh, la escena en que, que ahora sí describo, perdón, eh, que es cuando, cuando, cuando la nave ya está dañada, logran salvar ya toda esta situación, de, sortear lo de, lo de, lo de Khan, vamos a ver esa escena en el que, en general, el ingeniero Scott encuentra que varios soldados, bueno, para nosotros, varios de sus ingenieros asistentes de la, de la zona, del cuarto de máquinas de la nave, eh, han muerto, incluso les hacen un, obviamente, un, de, ¿cómo lo llamamos? un, 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 no un entierro, sino un funeral, obviamente, por ese suceso, vamos a ver justamente, que la nave queda febridamente dañada, y hay un momento en que, que el personaje, de, de Montgomery Scott, no puede, trabajar, eh, eficientemente con el, para poder reparar la nave, para salir del, del, del sistema estelar, del, del sitio, y, justamente, una escena que provoca, que pareciera que fuera como el de, el de, 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 bueno, que eso es, de, de soberse las órdenes, este, eh, Spock, del Capitán Kier, y, para poder salvar a la tripulación, lo vemos internándose en la, en el cuarto de máquina central, donde, busca restablecer el sistema de soporte vitalidad de la nave, y, y allí, justamente, debido a la radiación que produce algunos de los, de los componentes de la, de la, de la, de la, de dichosa máquina, eh, él empieza a perder el conocimiento, y justamente, lo, lo, lo vamos a ver, la famosa escena Kier, le dice, eh, tú siempre has sido mi amigo, bueno, dice más o menos aquí, que siempre será su, 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 su amigo, ¿no? Pero igual, igual, él trata, ve, ve esa escena, tan dramática, que le expresa, ese sentimiento de pérdida que tiene Kier, incluso, la escena cuando, cuando, eh, cuando el doctor, eh, bueno, en este caso, Leonel McCoy, de alguna manera, esto es una, un hecho que incluso se lo van a explicar para la siguiente entrega, que, él recibe lo que llaman el Katra, acá no lo explican, si no lo explican hasta la siguiente, pero, perdonen si hago un poquito de espuelos de esa, pero, es aquí donde nos va a entender, de cómo va a conectarse directamente, con la siguiente entrega, y, lo que va a suceder en esa película, aquí simplemente, pues, desfallece, y, vemos, eh, unos cambios, que van a impactar prácticamente a la tripulación original de Enterprise, finalmente, de alguna manera, la nave se salva, logra llegar a la siguiente base estelar en la Tierra, un poco ya estrecha, y así más o menos termina la película, bueno, ¿cómo es ese final dramático? Después del enfrentamiento con Khan, es decir, recrea la película, sobre todo la escena cuando muere, Spock, señor Trivia, ¿cómo la sentiste? ¿Qué te, si te llegó? ¿Cómo? O sea, porque, pues, muere, en ese caso, para esa película, muere por una película, y ya después va a pasar otra cosa, ¿no? Y va a la otra que no vale ahorita todavía contar. Sí, eh, bueno, primero decir que es una, es una escena de, a mí, a mí entender, claro, de acuerdo a mi impresión, es una escena, de por sí, bastante triste, bastante, bastante triste, y con una carga emocional de por sí potente, de por sí fuerte. Eso es lo primero. Y lo segundo, decir que, que obviamente la, se nota mucho, se nota mucho que, que la muerte de Spock, viene a repercutir, no solamente, en, en Kirk, como personaje, sino que también viene a repercutir, en, en, en los demás miembros, de la Enterprise, por ejemplo, en Ujura, Zulu, Bones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, eh, por ejemplo, Kirk, obviamente, a Kirk le duele la muerte de Spock, porque, yo, también, es como su mejor amigo, le duele tanto la muerte de Spock, que, dice, eh, casi al final de la película, hemos ganado, pero, al costo de una gran vida, y de hecho, en la película siguiente, al inicio de la, por lo menos, en los primeros, en los primeros 15 minutos, de la tercera película, o tercera entrega, en los primeros 15 minutos, de la tercera entrega, sucede precisamente, que, eh, todavía, le sigue doliendo, muchísimo, al Capitán Kirk, la muerte de su querido amigo Spock, todavía la sigue sintiendo, todavía la sigue resintiendo, entonces, que lo está afectando, le está afectando la muerte de Spock, claro que sí, porque Spock, técnicamente, es como su mano derecha, y, y considera que, al morir Spock, entre comillas, como que dejó cierto vacío, no solamente un vacío emocional, sino que también un vacío, como miembro importante, de la tripulación, del Enterprise, eso. Ay, perdón, si no se escucha. disculpa, que se me, se me perdió el, el, el audio, me repito, si, si te, si me escuchas, sí, te escucho, sí, ya, perdón, es que no alcanzé a escuchar al final, pero bueno, bueno, sí, exactamente lo que decías, bueno, esta es una película, que al final, digamos, reserve mucha, o sea, ata, prácticamente termina, con un arco, que se comenzaba, en la serie de televisión, quizás, eso es lo que, hace que esta película, pase a, a la posteridad, dentro del universo Star Trek, como las mejores, ¿no? Obviamente, pueden haber más, pueden haber mejores, pueden haber unas peores, no, son de gustos, pero bueno, mi valoración, bueno, es una película, que tiene, todos los elementos, de un drama, hay un villano, ya formal, en el otro, pues, se explicaba, que había más, un medio villano, porque igual, están resolviendo, una historia, de una trama, de un ser artificial, buscando una respuesta, en esta, aquí ya vemos, a un villano, donde hay, un, una sed de, ajuste de cuentas, vemos ya, un poco más, fuera de tono, bueno, no fuera de tono, vemos más bien, un tono, un poco más, del personaje, que es un poco más, guerrero, sobre todo, porque tiene, enfrente a un villano, que les, que le ha estado, con las ganas, de, 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 matarlo, que es, en el pasado, bueno, uno ve en la serie, que siempre tenía villanos, en frente, y Klingons, Romulanos, y siempre, siempre ha sido, de ese tipo, de personajes, que siempre trataban, de enfrentarse, a él, obviamente, cuando se habla, la mención al comienzo, de la película, de la Kobayashi Maru, descubrimos, una faceta, de Kling, él dice, que él no quiere nunca, o sea, él siempre está, con la idea, de escapar de la muerte, lastimosamente, hay una analogía, respecto a lo que, se presenta, con el tema, de la Kobayashi Maru, a los sucesos, que están acá, porque, pues aquí, pone, prácticamente, se pone en peligro, la tripulación, de la nave, ese, 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 ese límite, que se lleva, al propio personaje, está apenas, no sé, de pronto, el único personaje, que de pronto, no aporta mucho, lastimosamente, solo como una parte, el comienzo, quizás una parte negativa, es Xavi, porque Xavi, básicamente, se empieza, a convertir, en una especie, de personaje, un poquito molesto, porque, si bien, es cierto, que es un personaje, que trata de apegarse, a las reglas, de la federación, a la flota estelar, de alguna manera, Spock, le hace incluso, entender a ella, que no conoce, cómo es, que todavía se, da, a entender, cómo funciona, el liderazgo, de una nave, estelar, o sea, básicamente, es eso, a Xavi, casi no se lee mucho, apenas unas escenas, con, 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 con Spock, otras, donde está en contacto, con, con Kirk, ya durante la misión, pero el resto, pues, no hay mucho, mucho más, que digamos, te lleve a, a relatar, más allá de esa historia, sin embargo, termina recayendo, la historia, donde, donde, el personaje, principal, o sea, Kirk, la familia, la esposa, bueno, perdón, no la esposa, la, la, el interés amoroso, de Kirk, bueno, un antiguo interés amoroso, porque pues, Kirk siempre es mostrado, como un hombre solitario, como un hombre que pues, ocasionalmente, coquetea con las mujeres, es un rol que, incluso se denota mucho, en la serie de televisión, y, y sobre todo, ese enfrentamiento, que tiene, con, con, con Khan, y obviamente, pues, hay una frase, muy cara, muy conocida, donde él está, y está gritando así, por una escena, muy, muy, muy crucial, bueno, en ese sentido, ¿cuál es tu valoración, de esta película, de 1 a 10, señor Trivies? Ya para cerrar. Repíteme lo último, que se te escuchó, como bajísimo, no sé, no sé qué, se escuchó bajo, sí, se escuchó bajísimo, bueno, 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 que decía, básicamente, que yo, que, cuál es su valoración, de la película, o sea, valoración, ok, la anterior era 7.1, vamos a dejarla, sería para mí, 8, 8.7, 8.7, correcto, bueno, en mi caso, yo le doy un 9, yo soy sincero, yo concuerdo un poco, con la crítica, por ese, ese rollo, el bien contra el mal, el villano, versus el héroe, es una historia típica, de venganza, es una historia, de, de, en el que involucra, también a, a lo que posiblemente, hubiese sido una familia, para Kirk, de hecho, la característica, es que Kirk, siempre estuvo, nunca tuvo, una pareja fija, aquí vamos a conocer, por primera vez, a un personaje, que incluso, resulta ser, el hijo de, de Kirk, de pronto, a pesar de, diferencias, que tiene, con su propio hijo, me gusta ese rollo, de, de, la ausencia del padre, que también, desperta el dramatismo, es que se muestra, un poquito, reacio a, no a conocerlo, sino como, como es el, aquí simplemente dice, el oficial, de la flota estelar, ah, es un, es un, es un miembro, de la flota estelar, que los científicos, lo dejan aparte, que si se mete, bueno, ahí está el rollo, por ejemplo, del proyecto Génesis, que ese es el otro tema, que entra dentro de la película, de la terraformación, de planetas, porque, debido al engaño, que ocasiona, CAN, para traer, al sistema, el, el proyecto Génesis, se convierte en un proyecto, que perfectamente, va a ser, perjudicial, para los, para la federación, para instaurar, nuevas colonias, pero que va a ser también, otra parte del tema, que continúa, en la siguiente entrega, ¿no? entonces, aquí ya vemos, a una, a una Carol, al final, sobre todo, David, que entran, en, en como, en choque, con, con Kirk, al comienzo, porque, bueno, o no tanto en el comienzo, sino, hay una parte, por la cuestión, de que les, que supuestamente, les van a quitar el proyecto, y, y ese rollo, de, de esas situaciones, entonces, es lo que va a poner, como a, a re, o surgir los sentimientos, de Carol, y, tener un poco más, de aceptación, de su propio, de lo que vendría a ser, su propio hijo, e incluso, vemos, vamos a ver, a un Kirk, que trata de ser, más paternal, a pesar de que, se siente que, estuvo ausente, porque él nunca supo, que él tuvo un hijo, sino, simplemente fue gracias a Carol, que, lo que vio en secreto, o más o menos, algo así, entonces, yo le doy, por eso, un 9, porque trata de encajar, cada situación, la situación personal, la situación, de la, de la, de la misión, que son encargados, en el, en el sistema celar, el papel, y el rol, que juega, Kahn, en toda la historia, la historia de venganza, al ser una especie, de secuela, del episodio, y bueno, eso básicamente, es eso, bueno, señor Trigas, creo que, esto sería, más o menos, lo que tratamos, con las dos primeras películas, muchísimas gracias, a Otaku, a Untar Archivos, a Alfa Omega Centauri, a Yalpre, que se pasaron, por este humilde directo, pues no es, oí, es pues como saben, muchos andan, en otros directos, o simplemente, pues están descansando, muchísimas gracias, a señor Trivias, por, por este directo, por compartir, esta, esta hora 25, que ya llevamos de directo, no sé si quieras decir, algo antes de cerrar, sobre las, sobre estas dos películas, sí, bueno, básicamente decir, que ambas películas, son recomendables, obviamente, es más recomendable, la ira de Khan, que la película original, pero ambas películas, se pueden, se pueden disfrutar, eso sí, la primera entrega, Star Trek, The Motion Picture, o también conocida, como Star Trek, la película, es una película, como les mencioné, hace un rat, un buen rato atrás, es una película, que en general, está bien, no es tan mala, como la pintan, no es tan mala, como la quieren hacer, ver o figurar, simplemente, hay que darse el tiempo, para verla, no se traguen, no dijeran, no dijeran las dos horas, de manera seguida, y consecutiva, no tienen que, verla a su ritmo, darse su tiempo, porque la película, igual, dura más de dos horas, y, y hay cosas, que son un poquito, densas, que hay que, entenderlas, y un poquito, reflexionarlas, para recién, ahí, entender la trama, y por ende, poder disfrutar de la película, como corresponde, eso básicamente, y bueno, digamos, para, 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 digamos, para ver y entender estas películas, no necesariamente, no necesariamente, ni tampoco resulta obligatorio, haberse visto las series anteriores, sobre todo la serie original, basta simplemente, con conocer a los personajes, o inclusive, por ejemplo, en mi caso, yo, yo no he visto las otras series, ni siquiera he visto la serie original, pero yo, tomando, tomando como base la, tomando como base la trilogía de J.J. Abrams, que ahí ya, ahí ya me formé un, un, me formé una, una idea bastante clara y concreta, de cómo es cada personaje, cuáles son sus funciones, dentro del Enterprise, más o menos, cuál es su personalidad, y lo que quieren, transmitir, cuáles son sus propósitos, objetivos, yo con esa base, perfectamente estuve en condiciones de ver la película, disfrutarla, y por ende entenderla, o sea, son películas que, que perfectamente, perfectamente se pueden ver, perfectamente se pueden digerir, perfectamente se pueden disfrutar, simplemente teniendo, aunque sea, cumpliendo con, obviamente, con el requisito de tener un, un conocimiento, previo, mínimo, eso es lo que podría ser, nada más. Bueno, yo a mí, por mi parte, coincido exactamente lo mismo, bueno, para aquellos de pronto, que quieran, incluso para las anotillas, les recomiendo justamente, hay una continuación justamente, no, no llamémoslo como medio canónica, porque pues realmente, en los cómics de Star Trek, han cambiado tantas editoriales, que de alguna manera, han reinventado, muchos acontecimientos, posteriores a las películas, y a las series, básicamente, hay ciertas novelas, que sí son canónicas, hay otras historias, que no lo son, o sea, hay mucha divergencia, a diferencia de pronto, lo que sucede en Star Wars, que de alguna manera, con la reinvención, del nuevo canon, pues, los cómics, ya son oficialmente canónicos, en concordación de las historias, pero digamos, en Star Trek, han pasado editoriales, desde Marvel, ha pasado, DC, su primera etapa, los volúmenes 1 y 2, regreso en su segunda etapa, con Marvel, Malibu Comics, su etapa en manga, por Tokyo Pop, AW, que actualmente, tiene los derechos, de alguna manera, la historia, que abarca justamente, las películas, se tienden a diverger, de diferentes formas, y eso es importante, para aquellos, que les gustan, seguir los cómics, entonces, yo recomiendo, por menos en el caso, de la época original, si acaso, seguir los cómics, que en parte, siguen una, uno de ellos, hay una miniserie, que es la adaptación, de las dos primeras películas, pero de alguna manera, en la historia, que sigue, estas dos primeras películas, hay una etapa, si mal no recuerdo, creo que es, con Mike W. Barr, y una, y un periodo, que estuvo en DC, que fue Chris Claremont, de hecho, escribió unos cómics, de Star Trek, para DC Comics, a finales de los años 80, es una recomendación, porque sigue algunas historias, un poquito más autoconclusivas, de lo que sucedió, al final de esta historia, entonces, es como para estar recomendando eso, bueno, por otro lado, también, eh, queda saludar, a Mr. Streeter, a quien le vamos a hacer, este, un ride, ya que aquí tengo el abierto, y por cierto, antes de hacer el ride, eh, me gustaría que, el señor Trimias, nos exponga sus redes sociales, donde lo pueden seguir, si tienes algo para proyectar en pantalla, me dices, o algo, o si quieres lo, si tengo, dame un momentito, que voy a buscarla acá, que las tengo, las tengo acá, las tengo acá, las redes, ok, vale, vale, bueno, entonces, ahorita, mientras que la voy buscando, el señor, el señor Trimias, bueno, quería hacer mención, bueno, espero que este directo, la gente, pues, que se haya visto este directo, pues, les haya gustado, no es fácil, yo sé, igualmente, nos queda pendiente, ya, otras dos películas, para el siguiente, yo creo que sería para el siguiente domingo, no sé si sería para ese domingo, o el sábado, pues, falta completar, este, la, lo que vendría a ser, eh, la búsqueda de Spock, Star Trek 3, y este, esta, que está aquí en proyección, en pantalla, no sé si se me ve, esta será la siguiente película, junto a Misión Salvar la Tierra, quizás son las dos películas del siguiente debate, justamente estaremos pendientes, después, de hablar de esta película, justamente porque, es una continuación muy, muy, muy especial, de esta historia de, de la ira de Khan, porque nos va a contar, eh, si realmente murió Spock, como tal, porque, ahí te va a contar que, nos va a contar un poco más sobre, sobre los vulcanos, sobre, su cuestión de, sobre la reencarnación, de la historia, la muerte, bueno, todos esos elementos, y vamos a ver otro, a un antagonista, un poco muy, muy diferente a, bueno, va más o menos del rollo de, de Khan, pero no tanto, en el sentido de venganza, ¿no? aquí vamos a ver más bien como, de pronto, va a tener como, una especie de corte, de espionaje, porque vamos a ver, el, el, el elemento de, del antagonismo, del, del, del villano, que se ve en esa película, no lo voy a contar, incluso el póster, te lo va a revelar acá, aquí vamos a ver otra, otra cosa interesante, a través de esta historia, entonces, no se lo pierdan, si quieren, ver este directo, ya saben, que se va a resubir a, a YouTube, a mi canal de, memoria alfa, archivos, Star Trek, por cierto, voy a pasar, el, el link, en el chat, para que, me sigan en redes sociales, ya les, ubico, mientras, mientras, aquí el señor Tríganos, va a conocer sus, listo, listo, ya, tienes, ya puedes, darle proyectar, ah, pero, 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 cierro la, ahora, así, ya, estamos listos, bueno, ya, bueno, creo que ahí lo están viendo, en este archivo, de blog de notas, bueno, en Twitch, me pueden encontrar, como señalcillas, todo, todo junto, todo junto, el resto, aclarar que, en este caso, el canal de Twitch, está reciente, está nuevecito, solamente, si quieren, ahí, pueden mirar, un directo, que hice muy breve, de 50 minutos, para ahí, que se vaya formando, una idea, de qué trata el canal, en Facebook, me pueden encontrar, en una fanpage, que se llama, fanáticos del terror, también en Facebook, me pueden encontrar, por mi perfil privado, que se llama, Alejandro Trillas, en Instagram, me pueden encontrar, como Skyon Bajo de Locos, ahí voy subiendo artículos, sobre personajes de cine, y la televisión, y en YouTube, me pueden encontrar, así como, señor.trillas, y bueno, obviamente, mi red social, la que más ocupo, hoy en día, es YouTube, ahí, constantemente hago directos, los días jueves, y viernes, así que, eso básicamente. Ok, señor Trilla, listo, yo también, voy a proyectar, vamos a ver, aquí ya la encuentro, vamos a ver, si ya se ve, bueno, aquí me pueden encontrar, miren, para aquellos que siguen mis canales, yo tengo, primero que te lo voy a presentar, de mis Facebook, para mi página de Facebook, de Archivos Digital, con Universe, donde van a encontrar, todo el tema de, los dos canales, el videoblog, el de Memoria Alpha, me encuentran en Facebook, como Archivos Digital, con Universe, para el contenido de Marvel, Archivos 616, para el continuo, de los videos, de los, de canal de YouTube, de Archivos DC Universe, como Archivos DCU, en Twitter, me pueden encontrar, como Archivos DCU, y mi segundo Twitter, que es, by Archivos V Blog, asimismo, me pueden encontrar, en Instagram, como Archivos Digital, Comic Universe, aquí en Twitch, para todos los directos, como Archivos DC Universe, me encuentran, en mis canales, como Archivos DC Universe, en YouTube, Archivos Marvel 616, mi canal secundario, Archivos Digital, Comic Universe, videoblog, cuando son de otro tipo, de temas geek, yo los resubo, y van a ese canal, y Memoria Alpha, Archivos Star Trek, donde será resubido, como en diferido, este directo, me pueden encontrar, con ese nombre, en TikTok, también me pueden encontrar, como Archivos DCU, by Black Hawk, bueno, también tengo, bueno, en SoundCloud, lo tengo pendiente, porque pues, ese no lo, pero, pues, lo tenía pensado, pero bueno, y en Patreon, si quieren, empezar a contribuir, a ayudar, para el proyecto, de este canal, en Patreon, me encuentran como Archivos DCU, y bueno, eso básicamente, en mis redes sociales, yo soy Black Hawk, muchísimas gracias, a los que se acercaron, a este directo, yo, y bueno, para terminar, ya saben, no se los olviden, visitar, también en el chat, deje, el link de mis redes sociales, resumido, y el link de invitación, para aquellos que sean, creadores de contenido, en Discord de Illuminatis, para que se acerquen, y ahí puedan participar, sean activos, y bueno, yo soy Black Hawk, sigan siendo felices, Black Hawk del Dice, les voy a compartir, señor Tíos, también para que, se despida de ustedes, Sí, muchas gracias, muchas gracias, por la invitación, me la pasé bastante bien, y fue una bonita experiencia, nos vemos, y que estén muy bien, bueno, bueno, muchas gracias, transmisión fuera, bye. Los fans, porque están cordialmente, invitados, a mi familia, de canales, de archivos digital, coming universe, un universo, compartido, de contenido geek, recuerda, suscribirte, a nuestros cuatro canales, archivos DC Universe, archivos Marvel 616, Memory Alpha, archivos Star Trek, y archivos digital, coming universe, video blog, by Black Hawk, mi video blog, y recuerda, seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch, para los directos, TikTok, Facebook, suscríbete, déjanos like, comentar en la K, de comentarios de cada video, que se publica, y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido, de YouTube para el mundo, y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye. Y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido, de YouTube para el mundo, y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye. y como siempre les dice,